Las matemáticas comenzaron como una forma de cuantificar nuestro mundo, medir terrenos, predecir el movimiento de los planetas y registrar el comercio. Luego apareció un problema considerado irresoluble. El secreto para resolverlo fue separar a la matemática del mundo real, separar el álgebra de la geometría e inventar números nuevos tan fantasiosos que los llamaron imaginarios. Irónicamente, 400 años después, estos números se encontrarían en el centro de nuestra mejor teoría física sobre el universo. Solo al abandonar la conexión de la matemática con lo real, pudimos descubrir la naturaleza de la realidad. En 1494, Luca Pacioli, el profesor de matemática de Leonardo da Vinci, publicó Suma de Aritmética, un resumen completo de toda la matemática sabida en aquel momento de la Italia renacentista. Allí hay una sección sobre la ecuación cúbica. Cualquier ecuación que hoy escribamos como ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d igual a cero. La gente intentó buscar una solución general a la ecuación cúbica por más de 4.000 años, pero cada civilización antigua que la encontró, la Babilonia, la Griega, la China, la India, la Egipcia y la Persa, acabó con las manos vacías. La conclusión de Pacioli fue que la solución a la ecuación cúbica era imposible. Esto debería ser algo sorprendente, ya que, sin el término elevado al cubo, se convierte en una simple ecuación cuadrática. Y muchas civilizaciones antiguas habían resuelto cuadráticas miles de años antes. Hoy, cualquiera que termine la primaria podría resolverla. Es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac todo sobre 2a. Pero la mayoría simplemente completa la ecuación sin saber absolutamente nada de la geometría que los antiguos matemáticos usaron para llegar a ella. Por aquellos días, las matemáticas no se transcribían en ecuaciones. Se escribían mediante palabras y dibujos. Por ejemplo, la ecuación x al cuadrado más 26x igual a 27. Los antiguos matemáticos pensaban al término x al cuadrado literalmente como un cuadrado con lados que miden x. Y 26x sería un rectángulo con un lado de largo 26 y otro de largo x. Y estas dos áreas suman 27. ¿Cómo determinamos cuánto es x? Bueno, podemos tomar este rectángulo 26x y cortarlo a la mitad. Ahora tengo dos rectángulos de 13x. Y puedo usarlos para crear una forma que sea casi un cuadrado. Solo le falta esta sección de abajo. Pero sé las dimensiones de esta sección. Es 13 por 13. Así que puedo completar el cuadrado añadiendo un cuadrado de 13 por 13. Como he añadido 13 al cuadrado, o sea 169 al lado izquierdo de la ecuación, también debo agregar 169 al lado derecho de la ecuación para mantener la igualdad. Ahora tengo este cuadrado más grande con lados de largo x más 13, que es igual a 196. La raíz cuadrada de 196 es 14. Así que sé que los lados del cuadrado miden 14, lo que significa que x es igual a 1. Bien, esta es una forma visual muy genial de resolver una ecuación cuadrática. Pero no está completa. Si miras la ecuación original x igual a 1, sí es una solución. Pero también lo es menos 27. Por miles de años, los matemáticos ignoraban las soluciones negativas de sus ecuaciones, porque trataban con las cosas del mundo real, longitud, área y volumen. Entonces, ¿qué querría decir tener un cuadrado con lados que midan menos 27? No tiene ningún tipo de sentido. Para esos matemáticos, los números negativos no existían. Podías restar, que es la diferencia entre dos cantidades positivas, pero no podías tener una respuesta negativa ni coeficientes negativos. Los matemáticos eran tan reacios a los números negativos que no había una ecuación cuadrática. Habían seis versiones diferentes para que los coeficientes siempre sean positivos. El mismo enfoque se tomó con la ecuación cúbica. En el siglo XI, el matemático persa Omar Khayyam, identificó 19 ecuaciones cúbicas distintas, siempre manteniendo todos los coeficientes positivos. Encontró soluciones numéricas para algunas de ellas al considerar intersecciones de formas, como hipérbolas y círculos. Pero no llegó a concretar su objetivo final, una solución general para las cúbicas. Él escribió, quizás alguien que llegue después de nosotros tendrá éxito. 400 años después y a 4.000 kilómetros, la solución comienza a tomar forma. Scipione del Ferro fue un profesor de matemática de la Universidad de Boloña. Alrededor del año 1510, halló un método para resolver de forma confiable cúbicas reducidas. Estas son una selección de ecuaciones cúbicas sin término elevado al cuadrado. ¿Qué hizo luego de resolver un problema que había derrotado a los matemáticos por milenios? ¿Uno considerado imposible por el profesor de Leonardo da Vinci? No se lo contó a nadie. Ser un matemático en el siglo XVI será duro. Tu empleo está constantemente bajo amenaza de otros matemáticos que pueden aparecer en cualquier momento y desafiar tu posición. Puedes pensarlo como un duelo matemático. Cada participante presenta una serie de preguntas al otro, y el que resuelve más preguntas correctamente se queda con el empleo, mientras que el perdedor sufre humillación pública. Para Del Ferro, nadie más en el mundo podía resolver la cúbica reducida. Así que al mantener su solución en secreto, se aseguraba mantener su empleo. Por casi dos décadas, Del Ferro guardó su secreto. Solo en su lecho de muerte, en 1526, se lo deja entrever a su discípulo, Antonio Fior. Fior no es un matemático tan talentoso como su mentor, pero es joven y ambicioso. Luego de la muerte de Del Ferro, se jactó de su propia proeza matemática, específicamente de poder resolver la cúbica reducida. El 12 de febrero de 1535, Fior desafió al matemático Nicolo Fontana Tartaglia, quien se había mudado hacía poco a la ciudad de Fior, Venecia. Nicolo Fontana no le teme a la adversidad. De niño sufrió un corte en el rostro por parte de un soldado francés, lo que lo dejó tartamudo. Por eso se lo conoce como Tartaglia, que es tartamudo en italiano. Creció en la pobreza y fue mayormente autodidacta. Trepó en la sociedad italiana hasta ser un matemático respetado. Ahora, todo estaba en riesgo. Como era de costumbre, en el desafío, Tartaglia le presenta 30 problemas para resolver a Fior. Y Fior le presenta 30 problemas a Tartaglia. Son todas cúbicas reducidas. Cada matemático tiene 40 días para resolver los 30 problemas. Fior no pudo resolver ni un solo problema, mientras que Tartaglia resolvió las 30 cúbicas reducidas en solo dos horas. Y así la soberbia de Fior marcó su propio final. Antes del desafío, Tartaglia se enteró que Fior se jactaba de haber resuelto la cúbica reducida, pero no lo creyó. No lo creí capaz de hallar tal regla por sí solo, escribió Tartaglia. Pero corría el rumor de que un gran matemático le había revelado el secreto a Fior lo que era más posible. Así que, sabiendo que una solución a la cúbica era posible y con su reputación en riesgo, Tartaglia se propone resolver la cúbica reducida a él mismo. Para hacerlo, explora la idea de completar el cuadrado en tres dimensiones. Piensa en la ecuación x cubo más 9x igual a 26. Puedes pensar a x al cubo como el volumen de un cubo con lados que miden x. Y si sumas un volumen de 9x, obtienes 26. Igual que como completamos el cuadrado, precisamos agregarle algo al cubo para aumentar su volumen 9x. Imagina extender tres lados de este cubo una distancia y, creando un cubo nuevo y más grande cuyos lados midan z, siendo z, x más y. El cubo original fue agrandado. Y podemos dividir el volumen adicional en siete formas. Hay tres prismas rectangulares con dimensiones x por x por y, y tres prismas más angostos con dimensiones x por y por y. Además, hay un cubo cuyo volumen es y al cubo. Tartaglia reordena los seis prismas rectangulares en un bloque. Un lado mide 3y, el otro mide x más y, que es z, y la altura es x. El volumen de esta figura es su base, 3yz, por su altura, x. Y Tartaglia nota que este volumen puede representar perfectamente el término 9x de la ecuación si su base es igual a 9. Así que determina que 3yz es igual a 9. Rearmando el cubo, verás que te falta el pequeño cubo y. Así que podemos completar el cubo añadiendo y al cubo a ambos lados de la ecuación. Ahora vemos que z al cubo, que es el cubo grande completo, es igual a 26 más i cubo. Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Al resolver la primera ecuación para z y sustituyendo en la segunda, obtenemos i a la sexta más 26i cubo igual a 27. A primera vista, parece que empeoramos todo. La variable está elevada a la sexta en lugar de al cubo. Sin embargo, si piensas a i al cubo como una nueva variable, la ecuación acaba siendo una cuadrática, la misma cuadrática que resolvimos completando el cuadrado. Así que sabemos que i al cubo es igual a 1, por lo que i es igual a 1, y z es igual a 3 sobre i, así que z es 3. Y como x más i es igual a z, x debe ser igual a 2. Lo que es, en verdad, la solución a la ecuación original. Y con eso, Tartaglia se convirtió en el segundo humano en el planeta en resolver la cúbica reducida. Para ahorrarse el trabajo de hacer la geometría para cada ecuación cúbica que encuentre, Tartaglia resume su método en un algoritmo, una serie de instrucciones. No escribe esto como una serie de ecuaciones, como lo haríamos hoy. La notación algebraica moderna no existiría por otros 100 años, sino que lo escribió como un poema. La victoria de Tartaglia lo convirtió en una celebridad. Los matemáticos se desesperaron por saber cómo resolvió la cúbica, especialmente Gerolamo Cardano, un erudito que vivía en Milán. Como imaginarán, Tartaglia no quiso saber nada. Se niega a responder siquiera una sola pregunta de sus competidores. Pero Cardano insistió. Escribió una serie de cartas que alternaban entre elogios y ataques agresivos. Finalmente, con la promesa de presentarle a su adinerado mecenas, Cardano logra atraer a Tartaglia a Milán. Allí, el 25 de marzo de 1539, Tartaglia le reveló su método, pero luego de forzar a Cardano a jurar solemnemente no contarle a nadie, no publicarlo y solo redactarlo en clave. Y dijo, así, luego de mi muerte, nadie podrá entenderlo. Cardano quedó fascinado e inmediatamente comenzó a jugar con el algoritmo de Tartaglia. Pero tiene un objetivo más ambicioso, una solución para la ecuación cúbica completa, incluyendo el término con x al cuadrado. Y asombrosamente, lo logra. Si sustituyes x con x menos b sobre 3a, todos los términos de x al cuadrado se cancelan. Así se transforma toda ecuación cúbica general en una cúbica reducida, que luego puede resolverse con la fórmula de Tartaglia. Cardano estaba tan feliz de haber resuelto el problema que derrotó a los mejores matemáticos por miles de años que quiso publicarlo. A diferencia de sus colegas, Cardano no necesita guardar el secreto. No gana dinero como matemático, sino como médico e intelectual. Para él, el mérito es más importante que el secreto. El único problema es el juramento a Tartaglia, quien no quiere que lo quiebre. Quizás pienses que este es el fin. Pero, en 1542, Cardano viajó a Bologna, donde visitó a un matemático que resultó ser el yerno de Scipione del Ferro, el hombre que antes de morir le dio la solución de las cúbicas reducidas a Antonio Fior. Cardano la halló en un cuaderno viejo de del Ferro que le mostraron durante su visita. Y esta solución antecedía la de Tartaglia por décadas, así que Cardano consideró que podía publicar la solución a la cúbica completa sin violar su promesa a Tartaglia. Tres años después, Cardano publicó Artis Magna, el gran arte, un compendio actualizado de las matemáticas, escrito en cinco años para que dure 500. Cardano redactó un capítulo con prueba geométrica única para cada una de las 13 versiones de la ecuación cúbica. A pesar de reconocer las contribuciones de Tartaglia, del Ferro y Fior, Tartaglia estaba por lo menos insatisfecho. Escribió cartas insultando a Cardano y las expuso ante parte de la comunidad matemática. Y entendemos por qué. Al día de hoy, la solución general a la cúbica se le suele llamar método Cardano. Pero Artis Magna es un logro fenomenal. Empuja el razonamiento geométrico hasta su propio límite. Literalmente. Mientras Cardano escribía Artis Magna, se encontró con algunas ecuaciones cúbicas que no pueden resolverse fácilmente de la forma usual. Como x al cubo es igual a 15x más 4. Al aplicar el algoritmo aquí, obtenemos una solución que incluye raíces cuadradas de números negativos. Cardano le consulta a Tartaglia sobre esto, pero éste lo ignora y asume que Cardano no es lo suficientemente inteligente para usar bien la fórmula. La verdad era que Tartaglia tampoco tenía idea de qué hacer. Cardano exploró la derivación geométrica de un problema similar para ver qué era lo que estaba fallando. Mientras que la división y el rearmado del cubo 3D funciona, la cuadrática final que completa el cuadrado lleva a una paradoja geométrica. Cardano haya parte de un cuadrado que debe tener un área de 30, pero también lados de 5 de largo. Como el cuadrado completo tiene un área de 25, para completarlo, Cardano debe de alguna forma sumar un área negativa. De allí provienen las raíces cuadradas de negativos, la idea de un área negativa. Esta no era la primera vez que aparecían las raíces cuadradas de negativos. De hecho, antes, en Artis Magna, está este problema. Encuentra dos números que sumen 10 y multiplicados den 40. Puedes combinar estas ecuaciones en una cuadrática. x al cuadrado más 40 es igual a 10x. Pero si aplicas la fórmula cuadrática, las soluciones incluyen raíces cuadradas de negativos. La conclusión obvia es que la solución no existe. Puedes verificarlo mirando el problema original. No hay dos números reales que sumen 10 y que multiplicados den 40. Así que creían que las raíces cuadradas de negativos eran la forma en la que las matemáticas nos dicen que no hay solución. Pero esta ecuación cúbica es diferente. Adivinando y comprobando, hallas que x es igual a 4 es una solución. ¿Por qué el enfoque que funciona para el resto de las cúbicas no llega a una solución razonable en esta? Sin saber cómo avanzar, Cardano esquiva este caso en Artis Magna, diciendo que la idea de la raíz cuadrada de los negativos es tan sutil como inútil. Pero 10 años más tarde, el ingeniero italiano Rafael Bombelli tomó la aposta de Cardano. Inafectado por la raíz cuadrada de negativos y su imposible geometría, quería encontrar una forma de hallar una solución. Viendo que la raíz cuadrada de un negativo no puede llamarse positiva ni negativa, le permite ser un nuevo tipo de número. Bombelli asume que los dos términos en la solución de Cardano pueden representarse como una combinación de un número ordinario y este nuevo tipo de números, que incluye la raíz cuadrada de uno negativo. De esta forma, Bombelli se da cuenta de que las dos raíces cúbicas de la ecuación de Cardano son equivalentes a 2 más menos la raíz cuadrada de uno negativo. Cuando llega al último paso y la suma, las raíces cuadradas se cancelan revelando la solución. 4. Esto parece al menos milagroso. El método de Cardano sí funciona, pero tienes que abandonar la prueba geométrica que la generó en primer lugar. Las áreas negativas, que no tienen sentido en la realidad, deben existir como paso intermedio en el camino a la solución. Durante los siguientes 100 años, la matemática moderna toma su forma. En el siglo XVII, François Viet introdujo la notación simbólica moderna del álgebra, acabando con la tradición milenaria de los problemas matemáticos hechos con dibujos o largas descripciones. La geometría no es la fuente de la verdad. René Descartes usó asiduamente las raíces cuadradas de negativos y así las popularizó. Y mientras que reconoció su utilidad, las llamó números imaginarios, un nombre que se mantuvo. Por eso, Euler luego introdujo la letra i para representar la raíz cuadrada de menos uno. Al combinarla con los números regulares, forma los números complejos. La cúbica llevó a la invención de estos nuevos números y liberó a la álgebra de la geometría. Al soltar lo que parecía la mejor descripción de la realidad, la geometría que podemos ver y tocar, obtienes unas matemáticas más completas y poderosas que pueden solucionar problemas reales. Y resulta que la cúbica es tan solo el comienzo. En 1925, Schrödinger estaba buscando una ecuación de onda que gobernara el comportamiento de las partículas cuánticas a partir del pensamiento de De Broglie, quien dice que la materia se compone de ondas. Se le ocurre una de las ecuaciones más importantes y famosas de la física, la ecuación de Schrödinger. Y en ella aparece notoriamente la i, la raíz cuadrada de menos uno. Mientras que los matemáticos se han acostumbrado a los números imaginarios, los físicos no y les incomoda verlos aparecer en una teoría tan fundamental. Schrödinger mismo escribió, lo incómodo aquí, y de hecho, algo que debe ser objetado, es el uso de números complejos. La función de onda psi es fundamentalmente una función real. Esto parece una objeción justa. ¿Por qué entonces un número imaginario que apareció en la solución de la cúbica aparece en la física fundamental? Bueno, es por las propiedades únicas de los números imaginarios. Los números imaginarios existen en una dimensión perpendicular a la línea de los números reales. Combinadas forman el plano complejo. Mira lo que pasa cuando repetidamente multiplicamos por i. Comenzando con 1, 1 por i es i. i por i es 1 negativo, por definición. 1 negativo por i es i negativo. E i negativo por i es 1. Volvimos a donde comenzamos, y si seguimos multiplicando por i, el punto seguirá rotando. Cuando estás multiplicando por i, lo que en verdad estás haciendo es rotar 90 grados en el plano complejo. Hay una función que repetidamente multiplica por i a lo largo del eje x. i es e elevado a ix. Crea una espiral al esparcir estas rotaciones a lo largo del eje x. Si miras la parte real de la espiral, es una onda cosenoidal. Y si miras la parte imaginaria, es una onda senoidal. Las dos funciones básicas para describir ondas están contenidas en e elevado a ix. Cuando Schrödinger procede a escribir una ecuación de onda, asume naturalmente que las soluciones se verían parecidas a e elevado a ix, específicamente e elevado a i por kx menos omega t. Quizás te preguntes por qué usó esa fórmula y no una simple onda senoidal. Pero el exponencial tiene propiedades útiles. Si ves la derivada con respecto a la posición o el tiempo, esa derivada es proporcional a la función original. Y eso no es cierto si usas la función del seno, cuya derivada es el coseno. Además, como la ecuación de Schrödinger es lineal, puedes sumar un número arbitrario de soluciones de esta forma, creando cualquier forma de onda que quieras, y esa también será una solución a la ecuación de Schrödinger. El físico Freeman Dyson escribió luego, Schrödinger puso la raíz cuadrada de menos uno en la ecuación y de pronto tenía sentido. De pronto se convirtió en una ecuación de onda en lugar de una ecuación de conducción de calor. Y Schrödinger halló felizmente que la ecuación tiene soluciones que corresponden a órbitas cuantizadas en el modelo de átomo de Bohr. Resulta que la ecuación de Schrödinger describe correctamente todo lo que sabemos del comportamiento de los átomos. Es la base de toda la química y mucho de la física. Y esa raíz cuadrada de menos uno implica que la naturaleza trabaja con números complejos y no con los reales. Este descubrimiento fue una total sorpresa para Schrödinger y para todo el mundo. Los números imaginarios, que fueron descubiertos como un extraño paso intermedio en el camino a resolver la cúbica, acabaron siendo fundamentales para nuestra descripción de la realidad. Solo resignando la conexión de las matemáticas con la realidad, pudieron guiarnos a una verdad profunda acerca de cómo funciona el universo.